feliz inicio de semana día lunes me levanté re temprano pero no grabé nada de nada dejamos a los nenes y nos vimos llegó el patrón vinimos a carfour a ver si podemos comprar algo porque no hay nada en la casa no hay nada bueno mi esposa ya es mucho más tarde van a hacer como las 7 son siete menos un minuto Fuimos a Carrefour con Martincito Compramos leche de la que toman los nenes La Carrefour pero descremada Deslactosada, no había ni Carrefour Ni tres niñas, nada, estaba lo mismo Que el otro día la Serenísima ¿Qué más? Compramos carré de cerdo Que estaba barato, compramos pollo Unos puré de tomate Azúcar que hacía falta Y no recuerdo qué más Creo que nada más Bueno y les quiero contar algo que estoy re feliz Fui contenta Si, ustedes para este tiempo Este video lo van a ver el domingo Y seguramente ya habré subido el tutorial De cómo hago mis cejas orgánicas Hoy no me las marqué tanto porque es como para el día Pero les hice ese videito Y me copé con el fondo Con las luces, no sé si lo habrán visto Si les llamó la atención cómo está El fondo que se veía con una luz rosada Que a mí me encantaba Y lo empecé a jorbar a Martín que me quería comprar O sea, le contaba Que me quería comprar la tira LED De colores En realidad yo la quería en color rosa No para poner otro color Y bueno, estuvimos averiguando los precios Y me dijo, bueno, que espere Que no sé a dónde iba a preguntar Y bueno, yo después de Carrefour Me fui a lo de mi mamá Me quedé ahí Y me fui a buscar a los nenes Y recién vengo Justo guardé el auto Y se alargó a llover O sea, justito Y me dice Martín Vení, me llama a la pieza Y me compró las luces y las puso ¡Qué emoción! Se las voy a mostrar Ya están puestas ahí Obviamente no se va a ver nada Porque tengo la luz prendida Y las vamos a prender Acá está el control con los modos Los colores Y todo eso Para que vean cómo queda ¡Uh! Ahí chicas, no veo cómo se prenden A ver Esperen que voy a cambiar de mano Porque Con la zurda soy muy mala ¿Cómo las prendés? ¿Tenés que mantener, amor? Con el botón de prender Pero aprieto y no funciona ¿Ya la rompiste? Ah, hay que apuntar allá, ¿no? Leí bien un video ¡Ya rompiste! No, no lo rompí Le estoy mostrando las pollitas Y yo estoy queriendo Y como estuve mirando En YouTube decía que había que apuntar Después me acordó ¿Tiene el cosito blanco ese que cuelga? Sí Es el sensor del... El receptor del control Bueno Y ahí están Porque yo quería ese pedacito nada más Para cuando yo grabo acá Y prendo mi arito Mucha luz Bueno Sí, pero Ahí se calma Y se ve espectacular Con el rosadito de fondo Y para los TikToks Que es en el otro formato Así que Gracias, Luis B Aquel también ¿El otro? Claro A ver, esperen Nos voy a poner un cacho A mirar el techo Así giró Un tripo B Así vemos si cambia Sí, va a recambiar ¿Cambia la cosa o no? Ah, igual queda re lindo ¿Este pongo? Claro Este es el otro aro Que yo me había comprado hace un montón Este es el que puse En el video que grabé Lo de las cejitas Esperen que hay que buscar el color No, porque por lo general Siempre arrancan las RGB Todos los colores Lo que sí no sé por qué No lo puedo bajar más Esto si estaba más bajo Déjenme que arreglo esto Y ahí ven Ay, me zarpo de distraída Me puse a acomodar eso Para mostrarles Y me Ay, miren los pelos Con la humedad que es el orgullo Ven encima Me puse a ordenar eso Y Me copé Y no grabé nada Me fiebre para el mate Estoy y Ay, yo estaba grabando Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos con Esta Ahí está Rosa Vamos con la Ven que ahora sí Me hace la de colores Era porque estaba mal Fíjense en si no entra agua De la ventana a la cocina Yo la abrí porque se Estaba muy pesado el ambiente Rosa 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 Y ese rosa es más fuerte Vamos a ver ahí Acá Y ahora tengo que Esto es todo un test Y yo acá ya No tengo más espacio Si ven Están apoyadas en dos cajas Y ahora apagamos esto Ahí Ay, sí Queda lindo Lo que pasa Lo que pasa es que Para este formato Como que Que se ve al aro Ahí no está bueno No sé cómo lo podría poner No sé Bueno Igual Yo esto lo quería Más que nada Para el vertical Para los tiktoks Para hacer maquillaje Para hacer todo eso Así que No les conté Igual creo que se habrán dado cuenta No me reten No me reten No me reten Esta onda ¿Saben por qué? Porque Martín siempre me dice Que no le gustan Las uñas así Largas Ni tan Ni tan largas Uy, se largó con todo Ni tan largas Y así como que no Él le gusta algo Lo más delicadito La uña cortita Apenas una francesita finita Y por ahí mi mamá Me dice también lo mismo Te queda más lindo esto Y yo como que Intento Querer Hacer lo que ellos me dicen Y me dura un día Porque después me lo saqué Y digo no Es como que Me dolían los dedos De mis uñas tan cortas O sea No me hallé para nada Esta me la hice el sábado De fin de semana No grabé nada Pero tuve el cumpleaños De mi cuñado O sea El otro día fue La cena Los canelones Que fue más familiar Y el sábado Hizo fiesta Acá abajo Donde hacemos las fiestas Y me fui Con Martín un ratito Tomamos unos tragos Bailamos unas canciones Y nos vinimos a dormir A las 3 ya estaba acá Pero bueno Ahí me agarró el ataque Y dije no No, no, no No soy yo Sin mis uñas Y traté de hacérmelas Con toda la paciencia Del mundo Miren Me quedó bastante bien Eso que es la O sea Esta es mi mano derecha O sea Yo la hice con la izquierda Pero me sentí Y dije no Romina Si te vas a hacer las uñas Hacetelas bien Así te dejas de joder 15 días Y después volvés con el service Porque no puedo estar sacando Me va a hacer mal En serio No hay que hacerlo No se los recomiendo Que se estén sacando Todo el tiempo Pero así que nada Ahora Quedaron así Y esta vez sí No me las voy a sacar Y yo contenta Con mis uñas Ayer hice videos A la Pumarola Me cayeron muy mal Me re duele la panza Estoy re hinchada Miren 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 mi panza No saben No saben lo que me duele Encima Se me está acercando El periodo Como siempre Y estoy Más hinchada Y más me duele Así que Nada Son cosas que atravesamos Todos los meses ¿Qué más les iba a contar? Creo que más nada Con Martín dijimos Vamos a tratar de comer Un poquitito más Un poco más suave Para ser generosos Con la panza A mí me duele demasiado Y compramos para hoy Creo que unos churrasquitos Y yo compré Lechuga Y tomatito Como para hacer Una ensaladita Y ¿Qué más? Y nada más Se largó Con todo Menos mal que llegué A hacer todo temprano Bueno mis amores Me voy a ir a Ay como machuré Este pelo Dios Me voy a tomar Unos matecitos Tranquilas Tengo que subirles Contenido Así que me voy a trabajar Un poquito por otros lados Y nos vemos Mañana En el día Mañana es Feliz martes Gente Bueno Estoy acá en el auto Dejé a los nenes Y me estoy yendo al centro A comprar desodorante Para Martín Porque en Carrefour Estaba caro Así que vamos Hace un calor Tremendo Y se va a venir Una tormenta A la noche Increíble Así que vamos Bueno Ya llegué Ya estacioné Pasé por la verdulería Y de la escuela Que tienen alimento Para perro Porque nuestro pichicho Se quedó sin alimento Pobrecito Así que le compré Esta Hasta que mi cuñada Compre la bolsa grande Así que súper bien Vamos Ay que calor gente No saben lo pesado Que está la humedad Ya compré Rapidito Los desodorantes Para Martín Así que vamos Bueno pollitas Estamos a día Miércoles Ayer Fui a Quilmes Compré lo que tenía que comprar Estuvimos acá Fuimos a buscar a los nenes Se largó tormenta Se inundó toda la calle Llegamos todos mojados Yo me acosté Porque me dolían mucho Los ovarios Y no hice más nada Comí Y ni siquiera volví a grabar Así que nada Hoy También hubo tremenda tormenta Todo inundado No hubo clases Y yo dije Bueno voy a En realidad No compré mucho Yo fui por Unos desodorantes Para Martín Porque en Carrefour Estaban dos mil Dos mil trescientos Creo Y en Maxi Descuento Yo vi que había Descuento Pasé por Pigmento Por Pharmacity Y estaban En todos lados caros El único que tiene Descuentos En los desodorantes Es Maxi Descuento Y le compré Esos que hace un montón No usa Porque estaban Re caros Y estaban Mil Mil quinientos Noventa Así que le traje Cuatro Tres hay acá Y uno ya tiene El en el baño Así que Súper bien Ay compré Un delineador Se los voy a mostrar Me lo tengo que probar Bien Busqué por todos lados Un delineador Color Nude No encontré Hasta que fui A Elena Difusión Porque en los chinos Y eso no había Y conseguí Este De la marca Herbroom Herbroom Algo así El tono es Natural Y es este Así que nada Después Vamos a tener que hacer Un maquillaje Y lo vamos a estar Probando A ver qué onda Y bueno Nada Eso es todo Hoy que hice Me levanté Tomé mates Martincito Me hizo unos Waffles de avena Con los cuadraditos Con su waflera Quedaron riquísimos Me tomé Un cafecito frío Y me puse A limpiar Me puse a ordenar Ropa Limpié El espejo De la cocina Que tenía Un montón De grasa ¿Qué más hice? Bueno Acomodí todo Y ahora Me voy a limpiar El baño Porque está Hecho un caos Así que ya Quiero repasar Todo Así me queda Toda mi casita Ordenada Me quiero preparar Para el viernes Que les voy a hacer El vivo Ustedes Bueno Ya Hoy es domingo Lo están viendo Hoy domingo Al video Y qué más Y nada más Vamos a ver Si mañana Jueves Para la lluvia Y podemos hacer Más cosas Quería irme de mi mamá Un rato Pero se largó Con todo Así que Nada Bueno Nos vemos No sé si en un ratito O mañana En el día Jueves Hola pollitas Feliz día Jueves Qué bello Salió el sol No hay más Agua Súper bien Bueno Yo hoy estuve Todo el día A full Recién agarro El teléfono Por eso No les pude grabar Nada Martín quedó en casa Me iba a poner los tender Arriba A airearse Así se me seca La ropa Porque no damos abasto Con la ropa Así que voy a estar Lavando mucha Y recién llegó A la escuela Para retirar a Santi Y tengo que esperar A las 6 de la tarde Para retirar a Mateo Así ya nos vamos Para casa Así que nada Viene bastante Tranquilito mi día Estuve todo el día Con frío Pero bueno Ahora que Que ahí solcito Está más lindo Así que nada Eso es lo que Tengo para contarles Por el día de hoy Me estaba viendo Mis pelos Que ya estoy teniendo Crecimiento Canitas Así que va a ser Un buen momento Para hacer la reseña De la tintura El pre-shampoo No, no es un pre-shampoo Es un shampoo Color Algo así sería Así que nada En estos días Me voy a estar poniendo A grabarles Un short Un reel Y lo voy a hacer En formato cortito Y si puedo Lo voy a hacer En formato normal También Para que tengan Los dos formatos Así que nada Estoy muy emocionada Me voy a hacer Ese color Y después me voy a hacer La mascarilla Que ya me había olvidado Que la había comprado Así que me voy a estar Haciendo La mascarilla Para el pelo Pero miren Ya se me está aclarando Otra vez ahí abajo Las raíces Que tema el pelo Así que nada Nos vemos En un ratito Feliz viernes Pollitas Ay no saben Estoy con el temita Que refresco Y me da frío No tengo ganas Salir de la cama Que tremendo El invierno Es una cosa Que me atrapa la cama Bueno Deje a los nenes En el colegio Llegué a casa Y estuvimos En realidad Martín estuvo Lavando Tengo que admitirlo Estuvo de temprano Meter ropa Así que Me voy a poner A limpiar A acomodar Toda esta ropa Así ya me puedo Quedar tranquila Y ver Que hacemos Del día Así que En un ratito Vuelvo con ustedes Hola mis pollitas Feliz día Sábado Estos días Vengo La verdad Media media Les cuento Hoy me vino Encima Estaba Con un humor Tirada En el sillón Mirando a la tele Les juro Les cuento La verdad Y vino Martincito De trabajar Y le dije Me voy a la pieza A ver si me maquillo Un poco Y me levanto Un poco El ánimo Porque estaba Además de que Bueno Me llegó la regla Ayer por Me dormí tarde Y no me sequé el pelo Y me acosté así Con el cambio de clima Y es como que Me levanté Pero toda la cabeza Entera Literal Me dolía Me curé Me curé el ojeo Tomé algo Pero no se me pasa Aún Entonces Todo eso Me tenía en mal humor Porque quería hacer Muchas cosas Pero no tenía Las fuerzas Así que Me vine para la pieza Me puse a Grabarles Cómo hago El delineado Este Que me lo pidieron Bastante Quieren ver Cómo lo hago Así que nada Espero que les haya gustado Si no me siguen todavía Vayan a seguirme A mi Instagram A mi TikTok A mi Facebook A todas las redes Entonces Los voy a dejar por ahí Y nada Hoy iba a salir Con mi prima Me mandó mensaje Temprano Le contesté Y todavía no me contestó Así que no sé Igual las pilas Están medias Ah Y no les conté Vieron que hace bastante Que no estoy entrenando Porque la verdad No estaba con fuerzas Me dolió un poco La pierna Y me tenía como Preocupada La parte de la ingle Me había salido Como una mancha grande Como un moretón Era algo raro Y yo no me había golpeado Yo no me acordaba Así que fui al médico Y tengo un desgarro O sea Es chiquita Y ya se está curando Porque lo tengo Hace como un mes Así que Nada No puedo entrenar Aunque sea lo que es Tren inferior No Superior Sí Pero igual no hice nada Así que nada Ahí va la Romy No saben Lo que era mi cara Hacia media hora Atrás Era tremenda Como cambio Maquillaje Por Dios Bueno Voy a ver Qué es lo que voy a hacer De este sábado Porque mi prima No me contestó Ya no creo Que hagamos nada Y no sé Qué vamos a comer Así que En un ratito vuelvo Y como Estos últimos días No estuve grabando mucho Dije bueno Voy a meter Sábado y domingo Para mostrarles La semana completa Incluida El fin de semana Que yo no lo suelo hacer Porque grabo Hasta el viernes Y les grabo Fin de semana Aparte Pero bueno Voy a cortar Porque los pibes chorros Están tocando en vivo Y me va a saltar El coffee ray Así que nos vemos Feliz domingo Pollitas Bueno Creo que el video Va a llegar Hasta acá Porque ya estamos A domingo Y yo estoy tomando mates Me levanté hace un ratito Así que Ya mismo Me pongo a editar Todo este video Así que Espero que tengan Un buen cierre De domingo Y que comiencen Una semana espectacular Nos vemos muy pronto En el siguiente video Chao Chao